Pero claro que sí, pero por supuesto que sí, pero más vale que sí, arranca tu programa favorito, predilecto, en una jornada de pura alegría, jolgorio, y maravillas, y guirnaldas y bonetes, bubucelas también, qué más, espantasuegras, que no sé bien cuáles son, pero sé que son una de esas cosas de cotillón ahí que se ponen cuando festejan, qué más, ah, son el que se estira, el pua, ah, ese, me gusta entonces, y también qué más puede haber, papel picado, es muy de los festejos, qué más, y bueno, vino, por supuesto, y vino, pero en esta mañana no tenemos, tenemos mate, y tenemos una cuequiper, una muchacha, que aquí a mi izquierda está acostumbrada a las victorias, a ganar, claro, qué lindo va a ser, hacer un puente, y cruzar hacia el otro lado, al abrazo, con el pueblo, sí, en esta victoria arrasadora, ¿cómo estás tú, T.F.? Me imagino que feliz. ¿Ah? ¿Qué? Me imagino que feliz. ¿Por qué habría de estar feliz? ¿No viste la victoria de ayer, inmensa, inmensa, arrasadora? No te entiendo nada. Estoy con un espíritu, nunca mejor, nunca mejor. ¡Me contó! No, 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 no lo considero para nada una victoria, de hecho, literal, no rompieron el rosquete, prácticamente todo, tengo una amiga que estaba muy contenta. Son análisis distintos. Bueno, tengo una amiga que estaba totalmente feliz porque la dimos vuelta en Chaco. Esa, guacho. Esa, pero amiga, nos mataron en Trubis. Ah, pero en Chaco. Esa, pero, pero en Chaco. Esa, pero Macri, ¿ah, pero en Chaco? Entonces ahora el chiste es, ah, pero en Chaco, ¿verdad? Ah, pero en Chaco la dimos vuelta. Qué grande el coqui, guacho. Claro, el capitán Ixolo la dio, bueno, una cosa nueva. El solito. Muy raro. A ver los ojos, chiquis. Qué lindo que es soñar. En una patria mejor, sí, claro, en el pueblo, abrazando a sus líderes y diciéndoles, es por acá. ¿Vos te estás riendo porque el Frente Izquierda hizo su mejor elección en la historia de la humanidad? Ah, nosotros sí hicimos la mejor elección, ¿no? Metimos a Vilca. A mí lo único que me alegra es Vilca, de verdad. ¿Qué crees que igual decir que un 7% es la mejor elección que haces? Cuando los libertarios es la primera elección que hicieron y se clavaron... ¡18% mi ley, boludo! ¡Qué carajo! Bueno, che, 300 años de historia contra dos. Bueno, a veces es la suerte del principiante también. A veces es la suerte del principiante. Te voy a decir una cosa, mi ley 2023 va a ser... Uy, ya está. Ya está hecho eso, ¿eh? O sea, no está... Es muy difícil... Hay que militar mucho. Va a haber que militar mucho. Una paja, amiga. Que ni me haga una fiaca militar, boludo. Una fiaca. Pero realmente va a haber que militar. Ay, sí, ¿no? Para que mi ley no gane en el 2023. Ay, pero ¿cómo se hace eso, amiga? Yo sin los intendentes, no sé, no sé. Nos han cambiado todo el estudio, está mucho más lindo, hay que decirlo, pero para nosotros es raro. Tengo un monitoreo increíble HD acá a la derecha. Muy HD. Pero demasiado HD, se ve lo baqueta que estoy. No estoy tan contento con la lucecita que... Nos tapa, amiga. Nos tapa, nos tapa. Tenemos que esquivar una luz para poder vernos el rostro. No importa, no importa. Pero bueno, por lo menos tenemos la luz del pueblo expresándose en las urnas, amiga. Y eso ilumina todo. Sí, bueno, luz, oscuridad, ¿no? También. Donde hay luz hay oscuridad y al revés. Sí, claro que sí. Vamos, Petaceta, haz lo que tú sabes, haz lo que tú sabes. Bueno, empieza a caer gente al baile, por supuesto. ¿Quién es esa gente? La mismísima Chipi Chipi dice, buenas, qué manija, qué estaba esperando el programa de hoy. Sí, claro. Así es muy bien estar manija porque tenemos un programa. Un pueblo poblerino. Un poco somos unos negros poblerinos, pero hacemos entretener a la gente. No, los votantes son unos negros. No es que ya estaba fuera, viste. Acabo de decir que hay que visitar. El pueblo. Los gozarinos, los santafesinos. Ya lo sabemos. Le reconquisto. No fue muy bien tampoco en Santa Fe, así que haces bien, Marcelo, en enojarte. Ahí, ganó los Sada, lo loco. Y la Chipi dice, vamos, Vilca. Tremendo lo de Vilca, che. En Humahuaca. El Soviet de Humahuaca. ¿Vieron el Soviet de Humahuaca? Tantos años de ir de mochileros todos los zurdos a Humahuaca. Lograron que se convierta en un soviet Ganó primera fuerza Vilca Ahí, tremendo Impresionante Igual quedó bastante lejos de la fuerza de Juntos por Salta Juntos por Jujuy En Umahuaca no, en Umahuaca no Vilca Impresionante, pero en Jujuy quedó 25 puntos Está bien, pero contra casi 50 Bueno, pero es moral Es difícil ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Aparte Jujuy era una provincia peronista en un momento ¿En serio? Sí, en un momento lo fue Pero bueno, pasaron cosas, ¿no? Hashtag pasaron cosas Hashtag pasó el peronismo Era peronista hasta que Hasta que pasó el peronismo, ¿eh? El Frente de Todos 27, 25 el feita en Jujuy Bastante bien, che Ale, ganó el Frente de Todos Yo lo había visto re abajo al Frente de Todos Hasta donde yo había visto estaba arriba Venían peleando, ¿no? Venían ahí medio... Yo había visto arriba Palo a palo, pero después cuando avanzó el escrutinio Terminó así, 27 del FDT Boludeces no Boludeces no, ¿qué se piensa? Una cosa es Umahuaca, otra cosa es toda la provincia Boludeces no Otra cosa es toda la provincia Igual metieron ahí Metieron ahí unos cuantos libertarios en el nuevo congreso Cinco van a ver Mirá Van a ver cuatro troscos Wow Un montón Wow Sabemos que en una van a coincidir igual Los troscos y los libertarios Y es en no votar No votar cosas Sí Van a estar en contra de muchas cosas Sí O sea, se viene una gente que va a estar muy en contra de varias cosas En el congreso Sí, me gusta esta autocrítica No, pero no la van siempre No, pero así, 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 así A la bestia con la otra crítica Que es que muchas veces Juntos por el cambio y el FDT votan lo mismo O se copan y se alían Entonces no va a ser tan complicado No te entiendo No, no El espíritu El espíritu del Frente de Todos Siendo Oposición Lo recordamos todos Pero bueno, Pipi Lo importante es que todos celebraron ayer Y está bueno eso Sí, era una cosa de raíz Está re lindo eso La negación está pegando Me encanta Así hay que vivir, boludo Me encanta, me encanta Así hay que vivir Negando todo Y celebrando todo lo que se pueda Si no hay foto, vos negás No hay pruebas Vos negalo Pero en fin Lo lindo es que nos dejó Una jornada llena de color, amiga Pasó de todo En la previa Pasó de todo en el durante Y pasó de todo en el después Estando en mi hogar Abriendo cajas Y subiéndome escaleras Mudando todo Pude ver un montón de momentos Muy divertidos en la televisión Y dije Esto lo voy a recopilar Y se lo voy a traer a Tuti Así que prepárate Porque hoy tengo un especial Estoy muy contenta Hoy es apertura especial de elecciones Estoy recontra súper ready Pero quiero saber Cómo fue tu fin de semana Cómo fue la mudanza Aterra, amiga Hoy venís desde tu nuevo hogar Hoy vengo de mi nuevo hogar ¿Puedes creer que pasa El mismo colectivo Que me tomaba para venir? ¿En serio? Qué bien Sí Pero más cerca Pero más lejos Más lejos Más lejos Salí media hora antes Poneré que es lo que salgo habitualmente Y me desperté por las dudas Una hora antes Pero llegaste bien Llegué re bien Llegué menos cuarto a la radio Si no me equivoco Por ahí No, re bien Mejor que nunca Sí, mejor que nunca Te dio energía Me dio energía Sí, no se me nota Porque estoy vomitando sin parar Y súper descompuesto Pero si no fuera por eso Tendría una energía astronómica Es por ahí Pero ¿qué comiste? Negación, amiga Es negación Comí estrés Primer plato Segundo plato El postre también Venía con un poquito de estrés También Hundido todo Y dulce de leche Y nada Muy poco sueño también También muy poquísimo sueño Pero Estás Sí, sí Un poco lo de siempre Un poco lo de siempre, amiga Pero exacerbado por la mudanza Tengo tele Y la casa que tiene es cable Entonces pude ver todos los canales de noticias Que antes no podía Pude ver TN, ¿entendés? Volvió TN a mi vida Lo extrañaba Oh, qué bien, amigo Bueno, me alegro mucho Extrañé un montón TN Salud, salud por tu mudanza Gracias Habrán novedades en los próximos días seguramente Con respecto a mi nuevo hogar Pero por lo pronto lo que tengo para ti No son fotos mías abriendo cajas Porque no iba a estar bueno No iba a ser muy divertido Bueno, después en privado me las mostro Después te muestro Lo que tengo es todo lo que pasó ayer en esta jornada maravillosa Quiero saberlo todo Primero, viste, la mañana uno se levanta, prende la tele Mientras se toma unos mates y empezás a ver ahí A la mañana Se levanta con tiempo, ¿no? Sí, sí, yo Pero después sé que la gente no Y empezás a ver cómo los candidatos van a votar Y eso está muy bueno, la verdad Está muy bueno porque Votan temprano los candidatos Votan temprano, sí Es loco porque, viste, se turnan para no pisarse Los de los mismos frentes, los de los mismos partidos Entonces ya te van a pasar Porque yo ya sabía al día anterior que Marciotti iba a votar a las 4 de la tarde Como que te van diciendo, ¿entendés? Para que no se pisen con las coberturas Pero lo loco es que había Veda Veda electoral Veda Bustamante Entonces no se podía hacerles preguntas políticas a los candidatos Siempre pasa lo mismo Y a algunos se les escapó, ¿no? A algunos se les escapa Y después son los periodistas muy, muy, muy creativos A la hora de hacer preguntas Que no tengan que ver con la política en particular Y esto es lo que le pasaba a Santilli Cuando fue a votar con su señora esposa Esto terminaba hablando con los medios de comunicación Para no hablar de política Para no hablar de política Vamos a hablar de sexo Voy a decir que no hubo mucha intimidad Que no tuvieron mucho tiempo juntos en el último tiempo Imagino que después de mañana El reclamo estuvo A ver si mañana No, no hubo, no hay tiempo, chicos Fueron, fueron Bueno, hay tiempo, Cucu Hay tiempo, Cucu La verdad que Recorrido 35.000 kilómetros Casi 35.000 kilómetros Fue largo Intenso Pero para mí era importante Estar en cada rincón de la provincia Poder hablar No, no, ahí ya se fue para otro lado Pero nada No tuvo ni tiempo de ponerla En todas estas elecciones Lo bueno es que su pareja Se lo toma bien Le dijo Hay tiempo, Cucu Me gusta que le digan Cucu ¿Por qué no le dicen Cucu en vez de Colo? Hay tiempo, Cucu Ay, la amo a ella Hubiera pegado más que el Colo, eh Igual no le fue mal con el Colo Pero hubiera pegado mejor Ella es súper Ella es tranqui, tipo de relajada Súper comprensiva ella Lo debe haber visto re estresado también estos días Como para decirle No, ahora, ¿sabés qué? ¿Veniste cansado de caminar por el conurbano? Que nunca fuiste ¿Estás cansado por caminar de calle de tierra? ¿Sabés qué? Sacate la ropa ahora Sacate la ropa, Cucu Ella es muy comprensiva No, la verdad, muy buena No, no, no puedo Pero bueno Muy genial, la verdad La Germu de Santilli Este, que estaba radiante Y algo, algo también Hermosa mujer Hermosa mujer, sí Digamos todo Y otra perlita que hubo a la hora de ir a votar Y después de votar Viste que hablan ahí con los medios Como hacía Santilli El Cucu Santilli Y otro que le pasó algo lindo No fue con su mujer Fue con su hija Es Santoro Hermoso momento Un momento Bueno, tú me entiernes Y le pasaba esto Mirá, mirá, mirá Está para jefa de prensa Ay, la amo La señorita hace una pregunta No sé ¿A tu hija te está preguntando algo? ¿Qué preguntó? No, no De que la señorita quiere preguntar Ah, que la señorita está... Además, gracias a mi a la nena Gracias a mi amor Muy amable de tu hija No, no es de género, por supuesto Me ve acá arrodillada Leandro, ¿cómo continúa? Estaba arrodillada la perlita Claro, hay una perlita Solamente abajo de todos los micrófonos Arrodillada al lado de la nena Bueno, la nena es chiquita Entonces está a la misma altura ¿Y a quién veía la nena? A la periodista arrodillada Sí, como que la veía Intentando hacer una pregunta Y entonces le dijo Papá, la señorita Te quiere hacer una pregunta Maravillosa Está para jefa de prensa Hermosa Quizá le da bola Evidentemente le da bola a la hija Así que yo, que si soy Santoro Nada, la contrataría Porque nunca le da bola A los jefes de prensa que tiene Muy genial Bueno, hermoso Muy bien, muy bien la piba Bueno, otro que también dio que hablar Cuando fue a votar Sí Es Mauricio Macri Macri Pero no por un momento de ternura Ah, no, me imagino O sea, no hay mucho margen Tiene una nena chiquita Que jamás dio ternura Imaginate a ese nivel No fue con Antonia En un principio O sea, pobre Antonia Es chiquita Yo sé, pero no es una nena Que tiene la ternura Cero De hecho Tampoco fue con Juliana Guada Que la tiene en el ostracismo La guardó Ya no hay más notas en la nación Del sistema mató con polen La nación la guardó, qué raro Es una decisión política, me parece Ah, sí Un pedido de ella Algo pasó ahí Algo pasó ¿Por qué hubiera ido ¿Qué pasó? Chipi dice Primero dice Vamos Vilca Después dice Veda Bustamante Es muy bueno El Pepe dice Yo no fui a votar Perdí el dinero No, Pepe Un voto menos Nada para decir Para el FDT Mirá, era esa diferencia Nos poníamos a tiro Nos poníamos a tiro Por saco Y la chipi dice El olor a huevo Ahí abajo Por eso la nena le dice Papá Contestale la pregunta Por eso Se está ahogando El tener olor a huevo Está ahí abajo Con todos los huevos En la cara Hacían 27 grados Aparte, horrible Horrible Bueno Acá lo tenés A Mauricio Macri Muy sereno Yendo a votar Muy democrático también ¿Rompiendo micrófono? No, está difícil Sí, está totalmente difícil Pero Juntos por el Cambio Van a actuar Con mucha responsabilidad Cuando la transición Sea lo más ordenada posible Junto a que se vuelva A poner el país En el mundo guardado Quizá no se escucha Porque la gente Estaba descontrolada Que pare el golpismo Chiques Pero a cara de perro A cara de perro Ayer quiero decir Que se puso Se hizo tendencia en Twitter Hashtag Transición las pelotas Transición las pelotas Era Transición las pelotas Era muy loco Ayer Le saqué un screenshot A las tendencias Ayer de Twitter Porque me impactó eso Fui a las tendencias País Y una era Ganamos Otra era Transición las pelotas Otra era Perdimos Una era Ganamos Otra era Perdieron Y vos entrabas Y una era Todas eran consignas De yo gané Una de los militantes Del frente de todos Diciendo nosotros ganamos Otra de juntos por el cambio Diciendo nosotros ganamos Ustedes perdieron Otra de la izquierda Diciendo ganamos La mejor elección Otra de los libertarios Diciendo ganamos Mejor elección No sé qué Todos tuvieron una gran elección Rarísimo O hay alguien que está mintiendo O hay algo que no está funcionando Perdón Igual Vamos a tomarnos un minuto Para hacer un análisis De eso que acabas de decir Sí Que el frente de todos ganó Y fue la mejor elección Es una Que el frente de izquierda Perdón Ganó Y hizo una gran 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 elección Es una realidad Sí es una realidad El frente de izquierda Hizo una elección espectacular Que Millet pueda considerarse Que ganó O sea Randazo que está Hace 400 Ahí está el perdedor El único que perdió Fue Randazo Literal Igual para mí Y Jotun Porque nadie esperaba Que Jotun gane nada Jotun duplicó votos Toma mate Otra ganadora Toma mate Otra ganadora Digo Millet La verdad es que Nadie puede decir Que Millet no ganó Primera elección El chabón Lo conocés hace dos años Hace dos años No sabías que existía Lo veías como Primera elección Diciendo lo que se le canta Siendo el chabón Más políticamente incorrecto Del mundo 18 puntos Te sacó el hijo De su madre Tomate con chocolate Si hay un ganador Para mí Es Millet En términos numéricos Claramente ganó el PRO Juntos por el cambio A nivel nacional Le ganó como por 10 puntos Y ahora Me voy a poner obsecuente Ustedes saben que ya no soy obsecuente Te quiero mucho Ahora ¿Cómo vas a hacer con esto? La verdad me genera una intriga ¿Cómo vas a hacer para decir Que ganó el frente de todos? Yo siempre Los invito a reflejar Gracias A ver Tú te agarró la invitación Escuchen Esto es para guardarlo A ver Jan no te ríes No seas malo Jan Ya sé que vos la bancas En todas partes Te estás riendo Ahora lo que yo digo es En un contexto De pandemia Con lo que Es por ahí No no Pero de verdad De igual Pará de verdad Digo Este chabón asumió Alberto Este chabón Alberto asumió Dos años de pandemia Una crisis económica de la hostia Que no terminás pudiendo justificar Que fue Macri Más allá de que es una obviedad Que fue Macri Porque hubo una pandemia en el medio Que destruyó todavía más Y la verdad Que dentro de todo Digo Seguimos manteniendo un piso Que no Que digamos esto también El peronismo hace años Que no gana En elecciones de medio término O sea Siempre pierde elecciones de medio término También hay algo para observar ahí De hecho la izquierda La cantidad de votos que saca Que esta vez fue Mucho más grande Pero digo Suele sacar también En las legislativas Muchísimo más votos Que no sacan las presidenciales Claro Digo Ahí hay un sector de la sociedad Que entiende Que no son lo mismo Unas elecciones y otras Y que quizás Le interesa más La paridad O otro tipo de voces Dentro de un congreso Que después no Para presidir un país Total Digo Por ejemplo Con la izquierda Entonces Y eso Ese porcentaje tan alto Que la izquierda saca en legislativas Que después No saca O no se ve reflejado En presidenciales En muchos casos Son del frente de todos Porque lo vivo Con un montón de amigos Claro Que votan en presidenciales O el frente de todos O el peronismo O lo que fuere Y en legislativas Siempre votan a la izquierda En las elecciones legislativas Para el momento No diga que ganan a la izquierda Cuestiones la exageración De la derrota No, eso sí Pero ahí veías algo en pantalla Que voy a aprovechar Para mostrártelo Amiga Porque la confusión Llegó incluso A los canales de televisión En un momento Los zócaleros Pobres Ya no sabían quién ganaba Ya no sabían quién ganaba Ya no sabían quién estaba hablando Ya no sabían incluso De repente Cómo poner los zócalos En los noticieros Tenemos mal los resultados ¿Qué está pasando? Estaba hablando Julio Cobos En Net TV Y de repente El zócalo dice lo siguiente Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Y esto Es una prueba de textos A ver ¿Qué le vamos a decir nosotros? A nosotros nos pasa Pensé lo mismo, boludo Yo si tendría que probar texto Aprobaría Hola, Juan Carlos Como está Zafaron que puso eso Porque acá en Cítica Cuando probamos los textos O probamos ese tipo de cosas No ponemos Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Nacho Estoy probando los textos No Sí, los títulos De los largos De las entrevistas No Si ustedes supieran ¿Entendés? Ponele Pato es un forro Le pondrían en producción Y saldría al aire un soco Lo que dice Pato es un forro No, estábamos probando El otro día Etiquetamos un podcast Antes de subirlo Como la falsa libertaria La falsa libertaria Nos habíamos confundido Con una dirigente Que pensábamos que era libertaria Al final era recontra zurda Y era resurda Y la etiquetamos Como la falsa libertaria La falsa libertaria Ves, si eso salía al aire Teníamos un problema institucional No hablaban Teníamos un problema Con un partido político Además candidata Y candidata Todo mal Todo mal Pero bueno Puede pasar Puede fallar, chiquis Puede fallar, ¿qué le vamos a decir? O no Uno sabe que puede fallar A otro en el que le puede fallar Es al gato silvestre Porque vos dijiste Me voy a poner un poquito olfa Pero no tan olfa O sea Traen un olfa Y me traen al gato silvestre Y no, no, no Tanto no Tanto no A ver ¿Qué te plantean todos los días? ¿Te muestran el crecimiento económico De la Argentina? No No, pongámoslo de vuelta Porque si no no tiene sentido ¿Qué te plantean todos los días? ¿Te muestran el crecimiento económico de la Argentina? No Mirá, acá llegó Están todos, están todos No muestran el crecimiento No entiendo Cuando te dicen todos los días Los argentinos se van Las empresas se van Eso es un rato mentiroso Lo dice el propio Orlando Ferrer ¿Qué dice, señor? Nadie estaba entendiendo Nadie estaba entendiendo El chabón estaba queriendo defender Al gobierno, ¿no? Por supuesto Y bueno Tienen un sueldo que defender Y sí Y los compañeros me lo dejó un poquito solo Puede fallar Puede fallar Podrían haber dicho Un no Lo habían dicho Claro Sí, o quizás Todavía no es tanto el crecimiento Gato también Le podrían haber dicho Quizás Gato todavía no es tanto el crecimiento ¿Entendés? Quizás le podría haber dicho a alguien Algo así, ¿entendés? Pero decidieron quedarse callados El gallego mordiéndose El gallego lo quería trompear Lo quería trompear el gallego Lo quería trompear Dejá de ponerme estas discusiones de mierda Sí, claro, boludo Me está filmando una cámara, ¿entendés? Yo tengo que saltar a decir Sí, claro Qué gran momento económico Vive la Argentina Se siente súper expuesto Se siente súper expuesto ¿Entendés? Después esto lo graban Es tele ¿Entendés? Y ellos sí tienen, no sé Esto sale en vivo, ¿no? Claro, esto sale en vivo Yo no la podés Y dije, no Che, boludo Edítame la parte en la que yo dije De orto porque... Sí, sí, sácame Perdón, la verdad que no Este pelotudo que dice cualquier mierda Yo tengo que justificar Cualquier pedorrada que dice al aire Bueno, todavía hay que ganarse el sueldo, chiquis Hay que ganarse el sueldo Hay que bancarlo Hay que bancarlo Lo que no hay que bancar Es la que pasó en el búnker de Milley ¿No la viste? Sí, la vi Se repicó, chiquis ¿Qué pasó de repente? La vi ¿Qué pasó, Sosky? Miren, ahí está el Twitch en vivo Acto de Milley Está hablando una de las candidatas Es el discurso que justifican, ¿no? ¿Qué? Entra un pelado con un chumbo Arriba del escenario No Y la punta a uno ¿Qué onda? Dice el esterimar Pero fíjate como nadie En el escenario se inmuta Nadie En el escenario nadie se inmuta A mí me llega a parecer Yo estoy en un escenario Y llega a parecer un pelado Corriendo ¿Con un chumbo en la mano? ¿Con un chumbo en la mano? ¿Sabes cómo salgo corriendo de ahí? Mortal Mortal Kombat Me tiro al piso Grito, no sé Hago algo Bueno, esto es lo que también Nos traen los libertarios, ¿no? Esto es lo que también nos trae esta gente Este chabón es el seguridad privada De la segunda de Milley Sí, exactamente De la segunda que entró Que entró Entró junto a Javier Por la cantidad de puntos que sacó Hermosa Negacionista de la dictadura Sí, sí Entre otras cosas muy hermosas El muchacho de la SIDE Todos los muchachos Están rodeados de gente de la SIDE Milicos Milicos Ex Milicos Milicos retirados, digamos Retirados para no meterlos en cana Viste que pasó mucho eso Para no meterlos en cana Milicos Los retiramos Milicos de alma Es por acá Es como el negro El negro es de la cabez ¿Viste? Corazón hortiva El famoso corazón hortiva Cuando te dicen negro No te digo negro de piel Te digo negro de alma Bueno, no te digo milico de profesión Te digo milico de alma Milico de alma Y el chabón saltó ahí Bueno, Javier Milley venía diciendo Que anda con mucho miedo Que lo maten De repente se cree, no sé, Kennedy Sí, es una cosa muy rara Terminó con eso Bueno, ¿se acuerdan que dijo Me llegó la información De que me quieren plantar merca en el auto? ¿Se acuerdan que lo pasamos acá al aire? Lo acusaba la reta, ¿no? Lo acusaba la reta Que le quería meter merca en el auto Para hacerlo como un falopero Bueno, todo eso tiene que ver con Todo este séquito de ex-side Que tiene a su alrededor Javier Milley Que le cuentan cositas Y por eso es que tiene unos muchachos Con la pistola lista Para pegarle un tiro a alguien Entre el público Casi pela el chumbo El muchacho Hay que decir Había un dirigente Que estaba generando bardo Abajo del escenario No solo generando bardo ¿Qué? Estaba chupeta, chupeta Estaba un poquito chupeteado Estaba un poquito chupeteado La victoria es así La victoria es así Y se llamaba así ¿Sabes cómo se llamaba? Durini Sí, boludo Lo que no me reía ayer cuando escuché Durini se llamaba el chabón No te la puedo No te la puedo Quinto, casi entra No te la puedo Casi entra Durini Durini al congreso Está quinto en la lista Que entró Entraron dos nada más Entraron dos de capital Dos de la ciudad de Buenos Aires Pero en total a nivel nacional Cinco metió Cinco libertarios Vamos a tener Muy lindo Entró el marido de Pampita ¿En serio? Sí, pero la legislatura porteña Entró Expert Expert también le fue muy bien Hay un par de libertarios ahí Muy lindo Bueno, está López Murphy también Por supuesto La que no entra Sandra Pita Tomá, Sandra De querer remorir Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de todo esto? Bueno Sí, un poco sí Entró Selefierro Entró Selefierro ¿La podés bilir? No, no entró Selefierro ¿Entró Miriam y Solano? ¿En Ciudad? ¿No? ¿Solo uno por cada lista? No, dos en provincia Romina del Plá, perdón Qué boludo Me confundí la ciudad con Romina del Plá Del Caño Miriam 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 Cuatro Ahí están Ah, mirá Ahí están los cuatro Pensé que habían entrado un par más No, porque en Ciudad Vos necesitas sacar más votos Para poder meter otro legislador Como hizo Milay ¿Viste? Milay metió dos y sacó 17% 10 puntos más que la izquierda Nuestra amiga Sele será para la izquierda ¡La van a pagar! ¡La van a pagar! ¿Qué hicieron? En fin ¿Qué pasó después de De todos esos casi tiros En el búnker de Milay? Milay ya salió a hablar Como legislador electo Y anticipó Cuál será su primera medida ¿Eh? Este Que en verdad es una primera no medida Escuchalo Acá te voy a contar lo otro No vas El presupuesto Sí El presupuesto Tal como lo está pergeñando El actual Gobierno O sea El tirano Alberto Fernández El tirano Alberto Fernández Se lo voy a bochar Yo no se lo voy a aprobar Sí Bien 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 Vamos a ver igual No lo viste el presupuesto igual Javier Pero bueno Muchas ganas de votarlo tampoco tiene Ya sabemos para qué se suma El Congreso de la Nación Javier Milay Qué tipo de cositas podemos Esperar Mirá que ya es bastante papelón La cámara Pero va a ser un Va a ser un show Lo que sí quiero ver Igual Real De corazón Es la cruza En la cámara Milay Máximo Uy Interesanchi ¿No? Interesante Uf Qué loco Bueno bueno Nada Bienvenido Milay a la casta ¿No? Bienvenido Milay a la casta Era la hora Los que no están muy contentos De que Milay Se haya transformado en casta O que de repente Se junte con Mauricio Macri Porque esa es otra batalla Que se viene Lo vamos a hablar En el que onda con Del día de hoy Más tarde Vamos a un análisis Político verdadero ¿No? Qué es lo que se viene Porque juntos por el cambio La cosa también está picante Bueno ¿Qué opinan los seguidores de Milay O dos bailarines polacos? No terminamos de entender Si son dos bailarines polacos O dos seguidores de Milay Sobre la unión De Milay Y la casta política A ver Los escuchamos Los escuchamos a los chicos Y te molestó Que Javier Milay ¿Quién era con Macri? Como reunirse no Mientras no trancen Está todo bien Y Chappell en vivo Está bueno Porque no estamos en una guerra El tema es No tranzar Porque de última Es a la gente Que uno está criticando Y no quiere que regresen Y estamos buscando un cambio Ser consecuente ¿Te molesta cuando te asocian Con el fascismo Con corrientes del siglo XX De otros momentos Con corrientes económicas De otro tipo? No, la verdad que no Porque me lo vieron diciendo Y me dicen que soy un nazista Así que Ya Es costumbre Es más Te digo Prefiero que me digan Que soy un nazista Y no soy un Un montonero terrorista De los 70 Lo quiero mucho Lo quiero mucho Y lo quiero lejos Creo que tienes que ordenar Tus prioridades Sí ¿Qué hay de cierto En que había banderas nazis? Hay Es cierto ¿Había banderas nazis En el profesor Millet? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Él tenía la bandera De los republicanos De la confederación Tenía la bandera De la confederación Tenía la bandera De la confederación Claro, tenía la bandera De la confederación Puesta El flaquito este Que estás hablando Por algo le pregunta El chavante este Jode que te digan Nazi Y la verdad que no Se miró la bandera Que te cobró John Lecook Yo usaba una marca de ropa John Lecook Sí Que me encantaba Sí Y hasta que un día La pida me dijo Boluda ¿Sabés que John Lecook La etiqueta Tiene la bandera De la confederación La bandera De la qué ¿De qué me hablas? ¿De la qué? Me lo explico Y prendí fuego Toda la ropa que tenía ahí Que me encantaba Y salía muy cara Pero no podía creer Hay que ser consecuentes No podía creer Hay que ser consecuentes Yo tenía la marca trucha De John Lecook Que me compré En Bolivia John Lechon John Lechon John Lechon era buenísimo Maravilloso Sí, maravilloso Y también tenía la bandera De la confederación Y no tenía la bandera Claro, es la Bolivia Debo En ese contexto la compré Qué lindo Claro que sí Tenía la huipala No, mentira No tenía nada Qué lindo Me gusta Sería lindo Hubiese sido un buen plot twist Sí Bueno, pará Yo te hablaba Me confundí Porque me lo saltié Este era el seguidor de mi ley El que aceptaba ser nazi Que le encantaba Que le dieran nazi Pero después tengo estos chicos Que de verdad te digo No estoy seguro De si son bailarines suecos O no sé Bien que son Pero que también hablan de esto También hablan de esto De la casta A ver qué dicen Los hermanos Targaryen Dicen ahí Todo eso se estará por ver Nosotros no queremos Dar opiniones al respecto ¿Qué tal? Vemos que suceda Lo que decía Javier Es lo correcto ¿Crees que hay alguna forma De no transar Con lo que él llama La casta Para llegar al poder Ser presidente de los 2003? Con la casta No se negocian Exacto Si él hiciera una alianza Con Macri o Bullrich Con lo que llama la casta Lo dejarían de apoyar Eso se estará por ver Si sucede Sucederá Pero Por ahora nosotros estamos acá A apoyar a Javier Milley No a Macri No a Bullrich No a Cristina No a Alverso A Alverso A Milley Exacto La unión hace la fuerza Ese es mi pensamiento Yo vengo desde afuera Vengo de Los Ángeles Estoy acá para este evento Y si en algún futuro Esa unión Tiene una esperanza De que te pueda ayudar No la veo mal yo Yo soy la idea De que los negocios Esto es un negocio A este país Hay que manejarlo Como un negocio Para que pueda salir Del estado que está Si no, olvídate Entonces De acá a un futuro Nos sentamos a conversar ¿Qué te parece? Dale Dale Tomamos unos mates ¿Cómo la ves? Ella no se parece Tanto Tanto Ella se parece A Jimena Cirulnik Una mezcla entre Jimena Cirulnik Y Lulipop Es una mezcla Perfecta Una amalgama perfecta Ella no se parece Tanto a Khaleesi Pero él, boludo Era igual al hermano Es como dice La Chippy Son los hermanos Targaryen Son los primos Targaryen Me parece que son Los primos de Khaleesi Él era un Targaryen Pero de Alcalá Le faltaba el dragón Le faltaba el dragón Hola, buen día Hola, Pipo Felicidades por esta victoria Tenemos una teoría De este lado De la producción Para nosotros Garpón Terrible disfraz Para Halloween Y ahora lo está amortizando Todos los eventos Después lo usa Me gusta Es verdad Porque son re yan Que viste en Miami Entonces hay muchísimas chances De que sean pro Halloween Buena teoría Acá Pepe dice ¿Qué mejorada está Malfoy? Y la Chippy se ríe Jaja De la comal Y Pepe dice Yo acabo de aterrizar Desde Bursaco Hola Acabo de aterrizar En Miami Vine para este evento Yo acabo de estacionar la bici Y vengo desde Bursaco Acabo de estacionar El culo en esta silla Después de estar sentado En el bondi Cuatro horas y media Cuatro horas y media Vengo desde Recoleta De Recoleta Pero no justamente Desde la parte más cheta No, efectivamente Efectivamente Bueno, ¿por qué le preguntaban Por la casta? Y porque ya se huele Lo vamos a hablar En el que onda con Que nos vamos a poner serios Ahí vamos a hacer un análisis real De lo que pasó en la elección Ahora estamos echando las bolas Real Es posible hacer un análisis serio Es posible Porque hay cosas para analizar Lo llamativo es esto, ¿no? ¿Por qué le preguntan por la casta? Porque esa es la que se viene Los gestos de Mauricio Macri Los gestos de Patricia Bullrich Hacia ese sector Con tu fillo medio nazi Estos liberalotes Los muchachos Javier Milley Expert, etcétera Que se vienen arrimando el bochín Bueno, hay muchas chances De que la disputa Juntos por el cambio Tenga que ver con eso Los halcones y palomas Peleándose para ver Quien se queda con el partido Con el movimiento Quien le saca los ojos a quien Y que sí, exacto Entonces, entonces, entonces Uno puede sentir que esto es cierto Cuando de repente Está hablando Rodríguez Larreta Después de la victoria Y le cantan lo siguiente De fondo La venganza de Patricia Bullrich El valor de la política Sin privilegios El valor De la seguridad Para vivir en paz El valor del trabajo Que es lo que va a construir El futuro Es radical El valor del trabajo Miralo a Tetas Miralo a Tetas No, no, no digo Mirenle las tetas Digo, miren Martín Tetas Tenemos Tenemos que llevar Se trabó, eh Se trabó Y Patricia Cagada de risa Oh, Patricia cagada de risa Porque eso es orquestado por ella Ella habló En el cierre de campaña Y la reta Le mandó a cantar Con Milley no se habla Ella dijo Ah, sí Yo te mando a cantar Otra cosita Eh, que no salte Es un radical Muy fuerte la interna Y así todos ganan Y así todos ganan Hay que ver en el 2023 Vamos a ver cómo gobernarían Hay que ver en el 2023 Lo que quiero decir Que no tiene nada que ver Pero justo lo vimos en ese coso Es que ayer en un momento Puse la TV pública Sí Y en un cuadrito Había un montón de gente Que me cae muy simpática Como por ejemplo Luli Trujillo Ah, sí Como por ejemplo Candelaria Boto Todo el mismo programa Y además de en ese programa Con toda esa gente hermosa Estaban en una misma mesita De dos sentaditos En un mismo cuadrito Merco Y Amorín Ay, sí Ay, por Dios Sí, sí Ay, por Dios Que estaban en C5N Que venían de C5N Esa madre Los amo Esa dupla hermosa Sentada Es como que me metería en el medio Y te haría un nelo podcast Se llevan re bien A Amorín Los amo Es que son tan hermosos No, no, no Casi muero Mirá Ahí tenés otro trozco declarado Estoy logrando que te caigamos bien Los trozcos Es un trozco declarado Pero Es el más troco que yo Pero empatizo bastante También, digo Sí Empatizo Primero por algo Estás rodeado Candelaria Boto ¿Dónde va a laburar? También es trozca Sí, sí, sí Es la Bercovich Mujer Hizo campaña por Miriam Pero por supuesto, Lucho Por supuesto ¿Cuánto trozco de repente La telepública? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Sal y alianza Sal y alianza Guachín Santoro Miriam Santoro Berman al Congreso ¿Cómo la ves? Bregman A ver A mí me encanta A mí me encanta Mucha gente le proponía Esa dupla Esa dupla Bueno, en fin Eso le cantaban a la reta Muy, muy lindo Y quiero traerles este video Porque, bueno Avellaneda metió diputada Metió diputada de pipis Mónica Litza Acá remontó Avellaneda Loco 10 de diferencia Termino sacando Muy bien Y eso hizo también Que este resultado Arrastre para meter Una diputada Que es Mónica Litza Que festejaba de esta manera Tan genuida Y tan poco actuada Iba caminando por la calle Y de repente Hola Pato Parece que se te viene el papel picado encima Pero no amiga ¿Qué más trajiste? Relaja Se picó Che después A la noche Porque vieron que estaban las post coberturas Las coberturas del post Y se picó Y es Romina Mangel Y se pica en una Y se pica en una Como vaca Que casi por dos puntos Estén abajo de Juntos por el cambio No me parece No es una opinión que tenga yo No me parece como análisis político Estoy recibiendo mensajes de muchos intendentes ¿Les parece? O sea Un fracaso Me parece que es ridículo Y que es infantil Ponerme a discutir con Viviana ¿Qué te llega a vos al celular? ¿Y qué me llega a mí el celular? Porque tendríamos que poner Para ser honestas Digo No, te doy el mío también Evitarle a mis hijas Que deben estar queriendo comer a estas horas Pero si no Tenés que poner Para ser honestos Con el televidente Todos los celulares En la pantalla El televidente saca sus propias No, no, no Ya que hace referencia Como información periodística Mensajes que te llegan Y lo tendríamos que poner Cada uno de nosotros Nuestros celulares Para ver cuál es la información Que se llega ¡Ay! Se picó ¡Chis, paren! Che, amistad, paz y amor Ganaron todos ayer ¿Por qué están tan peleando? ¿Por qué están peleando así? Me gusta el lindo eso, ¿eh? Che, retiro todo lo hecho de Romina Yo sabía que te ibas a comer tus palabras Porque se plantó ¡A mí me encantó! Tenía que haber sido la conductora Empecemos a cero Me trago mis palabras Tuti, ¿sabés qué? Se pelearon Canosa y Romina Mangel ¿Por qué? Porque la Mangel, bueno Tenía ganas de ser ella la que conduce Y claro La verdad que se lo merece Porque es mucho más coherente Que Viviana Canosa Tiene un montón de cosas más interesantes para Estaba seguro de que ibas a pensar esto La verdad Estaba seguro Vamos con el video Arre No, ya lo pasamos Vamos con otro video ¿Te parece? Vamos a estar analizando No, no, no No lo pongan de vuelta No lo pongan de vuelta Que hay mucha violencia Se repelean No me gustan Me re gustó igual ese video Después lo quiero ver de nuevo No hay que empezar así la semana Bueno, pará Porque mientras todo esto No me spoilees Esto es una especie de avance De lo que vendrá en la columna De Lucas Itzer al final del programa Porque mientras un montón de gente Estaba pensando ¿Quién gana? ¿Quién va ganando con los puntos? ¿Qué? Acá en La Matanza Tanto En Quilmes ganó Mayra Al final lo dio vuelta La gente estaba así Pero había miles de personas Que les chupaba Seis huevos Lo que pasaba en las elecciones Lo que le importaba a esa gente Era la escaloneta Mirate este video Está pasando la gente Para comprar las entradas Pasan cinco Uno Dos Tres Hay gente que está Están pasando bien ordenaditos Y se vino Uy Se picó Se picó Uy Y están corriendo Hacia la boletería La policía Sin Mirando La policía ya está ¿Cómo? ¡Leónida! Sí Espartano Pujatense Se entregó ¡Esparta! Me encanta la gente que pasa corriendo Porque tenés que llegar antes Para tener entradas Porque si no, no tenés Pasan y se paran adelante De la cámara y hacen ¿Por qué? Hacen un jetito De hecho O sea Arrancaba la venta de entradas Pero era mucho tiempo De hecho hay gente que está yendo Con reposeras Sí, con reposeras Con heladerita A bancar la parada Hay gente que seguro No fue a votar ¿Entendés? Y estaban ahí esperando La verdadera tarde ¿Cómo no fue en San Juan? Mal La verdad que mal La verdad que mal Marca de cucas de mierda Había miles ahí Todos ahí Con esos miles de votos ¿Entendés? Un jack le iba a ir mejor Negros peronistas Bien que sé Qué cosa estos peronistas Pero pará Porque ahora te quiero sacar De las elecciones Te saqué ahora con esto Un poquito de fútbol Y quiero ir a algo hermoso Que pasó este fin de semana Más concretamente el sábado Donde nada Hubo un hecho delictivo Con tiroteos En la ciudad de Buenos Aires En un momento Y Menos mal que no dijiste La provincia Ya basta Sí, ¿no? Medio que se jodan Los porteños para vos Ya basta Ay, mirá Así viví Igual estoy Yendo a dinamitar Perdón, yo sé que vos Vivís en capital Yendo a dinamitar A los porteños ¡Eh! ¡Che! Che, o sea ¿Qué serena? Boludo, el porcentaje 56% de voto De derecha Boludo 64, si no me equivoco ¿64? Sí, sí, 64 total 64 de Del Porteño votaron a la derecha Una locura Sí, un poco Pero no lloraba No, no llores Guille Que vos sabemos Que también votaste a la derecha Dejame hinchar las pelones Sí, sí Un poco sí Bueno, se caliente Pero la ciudad Es así la ciudad Che, ya lo saben Ya lo saben Es un poco mucho Estoy harta de perdedores Estoy harta de perdedores Claro Un poco los entiendo, chiquis Un poco los entiendo Pero es una ciudad Muy particular Muy particular 64, es una locura Es una locura Es muy triste Es muy triste, Albert Pero lo saco de acá Porque sé que esto les afecta Yo no quiero hablar de elecciones Y de la ciudad de Buenos Aires Ahora este es un momento Para relajar Como no se pudo relajar Este señor En un momento Porque de repente Se encontró con una balacera Con un tiroteo Cuando él estaba paseando Por el parque ¿Entendés? Pobre señor Escuchémoslo La verdad No tiene una atrevida ¿Cómo te llamás? Julio Julio, ¿qué pasó? Iván, habían dos chabones ahí Y no sé Venían así encerrados ¿Vos estabas allá en la esquina? No, yo venía del parque Porque yo toda la mañana Me iba a caminar al parque Ajá 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 no Ajá la pelota Me cagué todo Te asustaste Claro ¿Hubo disparos? No tiene un capo Yo escuché dos Dos escuchaste No te amenazaron a vos No, no, no Yo venía caminando Y me pegué la vuelta para allá ¿Entendés? Sí, sí, sí Y después dije Oh, loco Que estaba como en una película Parecía Viste la película Y además es algo que pasa en segundos Claro Nunca me pegaban un tiro ¿Entendés? Pero bueno Buena aclaración Por fiction Por fiction Estás bien Lo importante es que estás bien Gracias a Dios ¿Sabés algo de la gente Adentro del estudio inmobiliario? ¿Algo o no? No sé, había mucha gente Pero no ¿Vos te quedaste después de un rato para...? No, yo me fui para mi casa ¿Qué qué voy a hacer? Está bien Además me tuve que desvestir en mi casa Obviamente Para ver si me había comprado el caso ¿Cómo te llamás? Ya te lo dije Repetime, por favor Julio Brun Gracias, Julio Amable Muchas gracias, ¿eh? Ahí está Julio El estimado de Julio Que nos comentaba que Bueno, estuvo miedo Y que también Este... ¿Cómo que no? ¿Qué dijiste recién? Bueno, ahí Sí, me cagué en todo Pero miedo a esta Tengo miedo Ah, muy bien Bueno Muchas gracias, Julio Que vengan Que vengan Que vengan de frente Que vengan de frente ¿Eh? Que vengan de frente Sin armas Sin armas Claro Vamos, a ver quién gana Mano, mano, mano A ver quién gana Gracias, ¿eh? Bien, el testimonio de Julio Bien, el testimonio entonces de Julio Que eran de Julio Por favor, boludo Un gran notero quiere decir Que frente a un desquicie No se inmutó, ¿viste? Porque hay un montón de noteros Que se pondrían nerviosos No sabrían qué responder Incluso medio que Ay, disculpa O intentarían justificarse Él la siguió Tal cual Él la siguió La remontó Y él entró en el juego Sí, sí Teniendo ya viralizados Este tipo de cuestiones Entonces él lo extrañaba Me viene bien Hacía mucho La pandemia nos sacó todo eso Porque la gente no había Estaba tanto en la calle No había tantos testigos De accidentes De crímenes, etcétera Y nos perdimos Estos personajes La verdad Extrañaba Un poquitito La verdad es que sí La verdad es que sí Para qué te voy a decir que no Fue divertido La verdad, chiquis Un fin de semana intenso Fin de semana realmente Intenso Y les contaba aquí yo ¿Qué? No, que sí Que fue realmente intenso Realmente intenso Está en el top 4 De los peores fines De semana del año Sí, sí, sí En intensidad Creo que yo lo pongo En el tope Sin duda Yo en el top 3 o 4 Lo tengo ahí Pero extrañaba Un poquitito también Esa intensidad Extrañaba vivir así Estresado Como vivía cuando era joven Pasándola mal Uno a veces extraña cosas Chiquis Extraña cosas Y se ve que En el frente de todos Extrañaban buenas noticias Por eso lo festejaron También tanto Yo qué sé Había mucha gente festejando Y uno extraña también Los festejos Las alegrías La pandemia nos ha quitado Un poquitito Las alegrías 100% Así que por qué no hacemos Eso de consigna En este lunes Yo extraño Y nos contás Y nos contás Qué cositas extrañás Estamos hundidos todos Ahí Y por la comida de mi abuela Esto es la comida de mi abuela Que me haría No, por favor No, por favor Unos que extrañaban cosas Exactamente Donde yo me mudé Mega cheto Pensé que no Te quedaba una trompada Yo casi me largo a llorar Tres maneras distintas De reaccionar Si, tres Ya tu risa y trompada A vos te daba bronca Yo casi lloro Violencia, risa y llanto Y el otro se cagaba de risa Esa fue la primera conversación Que tuvimos Y la verdad es que Pero delivery imposible Y supermercados ¿Qué onda? Supermercados Tengo un coto gigante Que tiene unos productos Increíbles Porque son los cotos Que están para Pero precio Y el precio está picante Pero si tenés la comunidad Te descuentan como un 15% Ah, bueno, bueno Ya me digo Esa pobreza En una dijiste ¿Qué va a pasar acá? No, no, pero por eso La gente ya está 150 lucas En un ropa Ir a pedirte un delivery En algún lugar de por ahí Y te rompen la cabeza Y te rompen la cabeza Pero, pero, pero Como 11 no está tan lejos Podés conseguir Alguna cosita barata ¿Entendés? Telas Voy a comer telas A partir de ahora Voy a ir a comprarme Un rollo de tela Y vamos comiendo La noche con Laurita Un pedacito, claro ¿Entendés? ¿Cómo vas a decir Que le colitas pedidas De 10? Porque está cerca ¿Entendés? Porque está cerca Pero pará Porque todo esto ¿Y sabés qué me llamó la atención? Parecía Nueva York Porque en todos lados Venden sándwiches de pastrón Pastrón, pastrami Yo qué sé Como Nueva York Entonces me sentía de vacaciones Y la verdad que A eso quiero ir Extraño viajar ¿Entendés? Extraño viajar Extraño viajar La verdad Estás en un barrio El chiste es como estar de viaje Es como estar de Te juro Es como que me fui a Europa Las calles Todo está limpito Todo está impecable Hay seguridad Es rarísimo Te juro Es como que viajé Es como que viajé Ahí Pepe ¿Qué dice Pepe? También extraño Cuando no me importaba nada Y me quiere Y quería tatuar la cara mal Y la estoy repensando Me quería tatuar la cara mal Y la estoy repensando Extraña él Extraña él cuando No pensaba Ni un poquito Antes de tatuarse Por ejemplo la cara Que la tiene tatuada Nuestro amado Pepe Y ahora lo está pensando Porque de repente es un adulto A mí me repasa eso también Yo de los 17 a los 23, 24 años Me tatuaba todos los años Sin pensar Me gustaba algo Y me lo tatuaba Es cierto Hice 20.000 tatuajes En muy pocos años Y ahora hace como 3 años Que no me hago un tatuaje Es cierto lo que dice Pepe Che la verdad Porque yo también Extraño eso de Ay me quiero tatuar Y me tatuo Ahora pienso en Ay el dolor Y voy a tener un plástico acá Me da fiaca Me da fiaca organizar Me da fiaca ir Me da fiaca estar 3 horas Tatuándome Me da fiaca que me duela después Me da fiaca cuidármelo Me da fiaca todo Me da fiaca gastar plata en eso Ay sí Me da fiaca la guita Que tengo que gastar Extraño eso Yo no me cohibía antes Ni un poquitito A la hora de tatuarme La dulceza es una verga Digan lo que digan Extraño la adolescencia En ese momento No la supe apreciar Así que la extraño un poco La extraño un poquito Es una época bastante Mierda la adolescencia Excepto cuando sos adulto Que te das cuenta Que buena cara la adolescencia Pero los adolescentes No la pasan La pasan para el orto Es fea la adolescencia Hay que decirlo Aparece nuestro Pablo Lugani Y dice Buen día Ay pa torre Que eso es lógico Te mudaste Un miedo No sabés No sabés Y fuimos a A almorzar Un día A un lugarcito Que hay en la esquina Y dos señoras Hablaban de De nada De como las empleadas Domésticas Les limpian bien Las casas No, no, no No, no No, no No, no No, no Las chicas que trabajan En casa Paraguaya No sabés que bien Que limpian las alfombras Esa era la charla Entendés Esa era la charla Fue Fue Mudarme a otro país Fue mudarme a otro país La verdad Es un flash Realmente Chip dice Extraño mi metabolismo De adolescente Tal cual Tal cual Yo antes me mudaba Y no estaba vomitando Y descompuesto Como estoy ahora Entendés No, yo tenía Metabolismo de miércoles En la adolescencia ¿En serio? Sí Ah, mirá Porque comía todavía peor que ahora Como que ahora Un poco Que también La vejez Es que la vejez Me acomodó un poco También como La alimentación Claro Y entonces Me manejo un poco mejor Ahora porque me alimento mejor Sí, entiendo Entiendo que has mejorado Tu manera De alimentarte Pepe dice Algo está pasando Con la fiaca Pero en serio Todo el mundo Está en esa Juana, mi suegra También Mis amigues Todes Y la chipi dice Pato, ¿te mudaste ahí Para hacer un análisis sociológico? Efectivamente No, pero que nos va a dar Material de consigna Efectivamente No saben Lo que va a ser de bueno Para el programa Que yo me haya mudado De ese lugar Donde no pertenezco Claramente no pertenezco Es una cosa terrible Como no pertenezco ahí Una sección por día Sí, mínimo Patorre en Recoleta Minim Una nueva sección La vida de Patorre en Recoleta Lo voy a hacer La moderna vida De Patorre en Recoleta No, no Me mudé ahí Para hacer un análisis sociológico Y para ahorrar dinero Porque la verdad Aunque no lo creas Me mudé a Recoleta Para ahorrar dinero Me sale más barato Que donde vivía Sí Nada La chica que me tenía Que renovar el contrato Decidió romper Decidió aumentarlo Sideralmente Y no me quedó otra Que partir Huir De ese hogar En el que vivía En fin, chiquis Aquí estamos Hablando de cosas Que extrañamos Poniéndonos tiernis Y reflexivos En esta jornada Sí, igual Lo de la sección De ¿De Recoleta? ¿La sección Recoleta Del día? Estoy, eh ¿Tengo que clavar una por día? Para mí es re por ahí No, no Una por semana Ah, por semana Oh, menos mal Menos mal Porque eso me obliga A salir mucho a la calle Te mataba Pero podemos como inaugurar Los martes, por ejemplo Me gusta ¿No? Sí Que tenemos solamente La columna Sección Recoleta ¿Hay almacenes boutique? Bueno, bueno, bueno Dejalo para mañana No hay supermercado chino Mañana es martes Es una locura ¿Pienso o no? ¿Sigo? Mañana es martes ¿Sigo? ¿Encuentra las mil diferencias? No, mejor no